La vinculación de los estudiantes de la filial de ciencias médicas con el Hospital Gelasio Calaña resulta vital para la formación de los futuros galenos y enfermeros del territorio. A través de la práctica, los estudiantes profundizan y consolidan el conocimiento adquirido en clases, siendo decisiva la labor de los profesores o tutores de las diferentes especialidades. Contamos con 15 profesores categorizados, tenemos 9 que son instructores y 6 que son asistentes, que tienen todas las características idóneas para formar estas nuevas generaciones con todos los conocimientos necesarios para llevar a cabalidad su función ya sea como enfermero o como médico o de acuerdo a la carrera que ellos estén llevando a cabo. El contacto con los pacientes en los centros hospitalarios permite a los estudiantes ganar en conocimientos y sensibilidad al entrar en contacto directo con pacientes, acompañantes y las diversas patologías. Se relaciona directamente con el paciente y su familiar y aquí se ve la sensibilidad, el valor humano que debe tener nuestro personal de la salud porque vemos situaciones difíciles a las que tenemos que enfrentarnos diariamente y debemos ser capaces en que cada momento, a pesar de las grandes dificultades que tenemos, salir adelante y explicar a cada paciente, a cada familiar en su momento lo que lleva a su paciente y lo que está a nuestro alcance y todo lo que podemos hacer que lo hacemos con el mayor cariño y respeto del mundo, que es muy importante la ética médica. El Hospital Gelasio Calaña constituye una fuente importante para la preparación de los estudiantes de la filial de ciencias médicas. Futuros médicos y enfermeros realizan las prácticas en la institución en aras de consolidar su preparación. Especialistas con conocimientos y experiencia aportan a la formación de dichos estudiantes. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.